Parece que le di en el corazón, porque María Alejandra se ha sentado a reflexionar en este momento y vamos a darle la bienvenida. No, yo en eso soy muy, muy disciplinada, pero sí, vamos hablando de ella, aquí está nuestra querida experta. Hola chicos, estaba sentada reflexionando, pero yo dije, déjame ir a trabajar y justificar, entonces hablar un poquito de espectáculo, pero tienes razón. Muy bien, y te digo algo, admito que yo era una de esas personas hasta que vi aquí en Malque Noticias tantos casos de personas que han sufrido accidentes y personas que hasta lamentablemente han perdido la vida y una cosa a la vez, no solamente el peligro que representa para ti, el peligro que tú representas para los demás y además cada cosa tiene su momento, no hay que hacer 30 cosas a la vez. Uno vuelve una costumbre eso de las fotos, a veces uno manejando parte de las rutinas normales. Sí, aquí en el semáforo, en el tapón, bueno, pero nada, por otro lado, tomando mi miado de coco. María tienes, yo sé que es un compendio exceso hoy. Comprándole a Hugo unos esquimalitos. De Rocío. Señores. Tiene muchas noticias para hoy, adelante querida. Iniciamos con el mundo del espectáculo, nos vamos por aquí, señores Rubí Pérez, ya saca a la luz pública su nueva canción, la disfrutamos todos, y el tema musical se llama ¿De qué te ríes? Por supuesto, este cantante Rubí Pérez, querido por todos, llega a la radio con este sencillo, el cual ha comenzado a escucharse en todo el país. Este tema contiene, obviamente, la clásica marca del merenguero, que es una poderosa voz, inconfundible, totalmente particular, con su estilo interpretativo. Es una composición de Ray John, con arreglos del maestro Henry Hierro, y producción del toro. Así que vamos a escuchar un poquito, me parece que la tenemos ahí, de esta nueva canción de Rubí Pérez. Bueno, ahí está, yo creo que va a ser un éxito como gran parte de sus canciones, a la gente le gusta su ritmo, tiene un sello, yo creo que él, al igual que el torito, al igual que Juan Luis Guerra, son de los merengueros que tienen un sello particular. Su marca. Que desde que inicias la canción, tú te das cuenta que es él.